Cristian Juárez Giovanelli, buen día, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En esta cortina comenzamos hoy esta columna de educación, como todos los miércoles, aquí en Radio Pop. Bueno, y hoy con un tema que realmente llama la atención, sobre todo porque estamos en una sociedad hiperconectada. Sí. Ustedes saben que se viene hablando de este tema desde hace mucho tiempo, pero ya hay lugares, estados y países que están tomando medidas un poco drásticas, digamos. Tiene que ver con el uso de la tecnología, y vos sabés que la prohibición de los teléfonos celulares en las escuelas es un debate global. Hay estudios que a veces son contradictorios, por un lado se discute el tema de la conveniencia de dejar los aparatos fuera del aula como una práctica que está bastante difundida. Vos sabés que hay lugares, hay universidades, escuelas secundarias, sobre todo en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, que tienen como una especie de lockers, en donde los chicos llegan a la escuela y antes de ingresar al aula lo dejan al celular en un lockers. Lo pueden dejar ahí adentro, con todas sus pertenencias, y de esa manera los profesores pueden dictar las clases sin la necesidad de estar lidiando con el tema del teléfono celular. Ahora bien, vos sabés que en Nueva York, a principios de este año, y bueno, en el estado de Florida, en Estados Unidos, se aprobó una ley que obliga a las escuelas públicas de todo el estado a prohibir el uso del teléfono móvil durante las horas de clase. A principios de octubre, esto fue... ¿Usted lo ve mal? No, bueno, estamos abriendo el debate, por eso estábamos cuando hacíamos la producción analizando... Sí, yo no lo veo con malos ojos, Cristian, ¿eh? No, no, obviamente por eso está difundida la práctica, es como que hay gente que está a favor y otros que están en contra. Ahora vamos a desarrollar de alguna manera cómo impacta esta ley en una escuela, y sobre todo imaginate si se aplicara acá en Argentina. A principios de octubre del año pasado, el gobierno británico también publicó... Perdóname, ¿en concepto de qué los alumnos llevan un celular a la escuela? Muchas veces lo hacen como una manera de estar comunicados con la familia, para estar al tanto de las novedades de las redes sociales. Hoy en día somos individuos... Para mirar lo bueno y lo malo también. Lo bueno y lo malo, obviamente. Pero, ¿por qué motivo nosotros salimos a la calle o vamos a comer a un restaurante y llevamos el celular? Por el mismo motivo que lo hacen los chicos cuando van a un espacio público y tienen el celular encima. Lo hacemos nosotros, lo hacen los chicos, lo hacen los más grandes. O sea, me parece que es una práctica común. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo estos países? Están llevando adelante normativas que impiden la utilización de los teléfonos celulares en las escuelas. Italia, por ejemplo... Italia. Italia. Proscribió el año pasado el uso de teléfonos móviles durante las clases. Y China, un país también hiperconectado, prohibió hace dos años que los niños lleven teléfonos a las escuelas. Yo ahora voy con el tema de cómo hacemos para regular. Si vamos a poner que mañana hacemos la normativa, hacemos una ley que diga que se prohíben los teléfonos celulares. En los últimos años han cobrado fuerza, sobre todo en estos países que te mencionaba, la idea de que la mejor forma de combatir la distracción en las aulas es prohibir por completo el uso de los teléfonos celulares. Es decir, algunos países dicen la mejor manera de prohibir que los chicos se distraigan es prohibiendo el uso del teléfono celular. Sin embargo, esta medida parece ser una solución rápida, sencilla. Es decir, hacemos la ley y ya se termina el problema. Pero no es tan fácil en la vida cotidiana. Además, no es efectiva, sino que también de alguna manera está privando a los estudiantes de una herramienta que puede ser valiosa para el aprendizaje. Vamos con este punto. En primer lugar, es imposible, prácticamente, no sé, muy difícil controlar que los estudiantes no usen los teléfonos. A ver, son teléfonos pequeños, se meten en un bolsillo, se meten en una campera, los podés esconder fácilmente en la mochila, en la cartuchera, a menos que simplemente en medidas extremadamente de vigilancia permanente, requisas a la entrada de la escuela. Por eso te decía, esta medida no cobrará fines de los que quiere conseguir la ley. Es decir, se hace una ley, pero es difícil controlarla. Siempre habrá formas de burlar las reglas. Es decir, si vos decís, prohibimos el teléfono celular, después, ¿cómo hacés para controlarlo? Por otro lado, la prohibición no ataca la raíz del problema. Los estudiantes que se distraen, lo hacen por muchas razones. También lo hacen porque les aburre la clase, les aburre la manera en que se dictan las cátedras, no solamente por los teléfonos se aburre la gente, sino que, si no tienen el celular en la mano, lo primero que hacen es empezar a charlar con el compañero, a hacer garabatos en una hoja, a mirar por la ventana, no sé, a hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque lo que se quiere lograr es que las clases sean más dinámicas, más entretenidas, y la persona que está presenciando esa clase no tenga la necesidad de ir a buscar el teléfono porque está aburrido. O sea, ¿entendés la lógica de esto? Cuando vos vas a una obra de teatro, ¿llevas el teléfono celular? No, sí lo llevo, pero lo apago. Lo apagás. Y si la obra es muy aburrida, muy aburrida, no te permiten mirar el teléfono. Exactamente. Hay obras que directamente te dicen apague el teléfono celular o directamente no lo use. Hay otras, en cambio, que interactúan con el público. Dicen, bueno, en un momento de la obra te dicen prenda el flash del celular, acá pueden sacar una foto, acá pueden sacar una selfie, no sé, para publicar en redes sociales. Publiquen una foto y etiqueten la obra de teatro, etc. Es decir, podemos utilizar el teléfono para hacer otras actividades. Cuando la obra nos aburre, seguro vamos a ir a chequear las notificaciones, a ver en WhatsApp si tenemos algún mensaje que nos entró o algo por el estilo. Eso también tiene que ver con la conducta social de la persona. Es decir, si estamos en un lugar que nos aburre, es tedioso y demás, y nos obligan a no utilizar otro distractor, bueno, algunos se pondrán de costado, mirarán el techo, cerrarán los ojos y se quedarán dormidos. Es decir, la gente se aburre muy fácilmente. Entonces, en las escuelas, lo que tenemos que lograr no es prohibir el uso del teléfono celular, sino lograr que las clases sean más entretenidas, que las clases sean más divertidas y que los estudiantes no necesiten usar el teléfono celular. ¿Por qué? Porque no van a estar aburridos. Me parece que esa es la lógica, la dinámica y la otra posibilidad es regular el uso de la telefonía adentro de la escuela poniendo algunas limitaciones. Me parece que esa es una alternativa que va en busca de algo más equitativo y no avalando estas leyes de prohibición, leyes que me parecen que no van a tener buenos resultados a la larga porque con hacer una ley que diga que se prohíbe la entrada de teléfonos celulares a la escuela, me parece que no se soluciona el problema. No sé vos qué opinás. Yo no comparto muchas cosas de las que estás diciendo porque vos estás de acuerdo con que sí lo lleven. Yo directamente te digo que no quiero que lo lleven. Me parece una herramienta tecnológica. ¿Vos sos profesor? ¿Vos le decías a tu alumno, saquen el celular? El teléfono celular es una apertura al mundo de la tecnología. Tenés todo. Tenés enciclopedia, diccionario, mapas. Sí, cosas tremendas también. Y por eso ha enviciado tanto a la gente. Vos empezás a desarrollar una clase y en un momento lográs que los chicos empiecen a interactuar, empecemos a ver el tema del contenido, de lo que se quiere lograr, abordar. Y en un momento se puede trabajar en grupos diciendo, bueno chicos, si quieren pueden utilizar información de Google, pueden buscar en esta enciclopedia, pueden buscar incluso armar un discurso con inteligencia artificial artificial y después exponerlo. ¿Por qué no ir en busca de introducir la inteligencia artificial en la sala? Es Cristian Juárez Giovanelli, te cuenta todas las novedades dentro y fuera de las escuelas para ir en busca de renovar la mirada educativa. Todos los miércoles está con nosotros, con esta columna, con temas interesantes en el día de hoy. Bueno, a vos, que estás del otro lado, ¿qué opinas acerca de los celulares que los niños lleven al colegio, que no los lleven? Gracias por estar ahí. 30, 35, 35 para que se puedan comunicar. ¿Seguís ahí? Ahí. No te muevas. Estás escuchando. Hay que decirlo. Lucas Petri te está esperando para una mañana llena de risas y emoción. Hay que decirlo. No te lo pierdas. Todas las mañanas. De 9 a 12 por la 99. 9, 9, la pop, la pop, la pop, la pop. Lucas Petri y su equipo de trabajo te hacen una mañana diferente. Todo lo que necesitas saber del ámbito local, nacional, espectáculos y deportes. 180 minutos informándote de una manera dinámica. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Hay que decirlo. De 9 a 12 por la pop.